Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte. Radionegocios.com.ar. Política, más economía, más responsabilidad social. Una nueva forma de ver y escuchar lo que pasa. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Cuatro de la tarde, treinta y dos minutos, dieciocho grados, ocho décimas de temperatura. Esto es radionegocios.com.ar aquí en Ecomedios AM mil dos veinte. Hay problemas en Ituzango por estas horas, allí en la calle Ratti, parece ser que hay un circo cerca de un descampado que está sobre la calle Ratti y denuncian que desde el circo secuestraron a una nena. Hay heridos, hay detenidos, hay gente tirando piedras en esa zona del partido de Ituzango. El señor Tomy Sánchez de Bustamante nos va a contar algunas noticias que tienen que ver con el deporte y después tendremos aquí en el estudio un invitado que ya vamos a presentar. Alberto, sí, podemos hablar un poquito de la AFA porque hace un ratito nomás terminó la reunión que mantenían en el despacho de la jueza María Servini de Cubría, que es la que está llevando adelante el caso por las irregularidades en el fútbol para todos. Y allí estuvieron presentes Fernando de Andrés que está hablando ahora para la prensa, entre otros también Fernando Marín que es el coordinador de fútbol para todos y obviamente la jueza María Servini de Cubría y el expresidente ya de la AFA, Luis Segura, porque hoy estaba determinado que iba a terminar el mandato de Luis Segura, así que estuvo hablando también como expresidente ya. ¿Por qué es la reunión? Bueno, en la reunión van a empezar a discutir un poco quién va a integrar esta comisión normalizadora que se va a encargar de regularizar un poco la situación económica de la AFA y también obviamente asegurarse de que todos los torneos de AFA comiencen de manera formal, tanto las eliminatorias como obviamente el torneo local, ¿no? Porque la FIFA, en el caso de que haya intervención, puede llegar a prohibir la participación del AFA en todos los torneos, tanto eliminatorias como te decía, así que puede llegar a ser una noticia fuerte. De todas maneras, ya la semana que viene vamos a tener más precisiones porque la jueza se va a reunir con los emisarios de la FIFA, hablo del suizo colombiano Primo Corvaro, Monserrat Jiménez y Carlos Mancergalli que son también representantes de Conmebol. Y después la otra reunión que tuvimos a la mañana, a las 11 de la mañana en Casa Rosada que fue encabezada, bueno, por dirigentes de AFA, hablo de Daniel Angelici, de Rodolfo Donofrio que iba a participar pero finalmente no asistió, después de dirigentes como Hugo Moyano de Independiente y después también de dirigentes del Ascenso, hablo del Chiquitapia, Daniel Ferreiro y Pablo Tovinino. ¿Qué se habló en la reunión? Que se iba a encargar más de lo que es el tema económico, o sea, de la plata de los derechos de TV que iba a poner el gobierno nacional, reunión que encabezó también Fernando de Andrés. Bueno, finalmente no hubo resolución de nada de ese tema, se postergó para la semana que viene y lo que sí dijo el Chiquitapia es que van por buen camino, que primero hay que regularizar la situación institucional de la AFA que está acéfala, valga la aclaración porque en este momento Luis Segura no es más el presidente y la AFA no tiene presidente, así que primero dijo hay que regularizar lo institucional y después ya a partir de la semana que viene vamos a poder empezar a hablar del tema económico, que también es muy importante porque hay muchos clubes que todavía no le han pagado a sus jugadores. Bueno, en un ratito me contás lo que va a pasar también con el fútbol, lo que se viene, declaraciones de Maradona, que ayer este... Mascherano. Mascherano, nos quedó lo de Mascherano y todo eso. Bueno, muy bien, como les prometí tenemos un invitado en el estudio y vamos a hablar de los medios en este caso y vamos a hablar del oído de los medios, ¿eh? Del oído de los medios. ¿Por qué? ¿Por qué te cuento todo esto? Exacto, porque nos vino a visitar Fernando Chatarra Sauss-Legger. Fauss-Legger. Eso, que es difícil. Perdón, sí, sí. Así que decíslo vos. Ponés al Chatarra, es más simple, es más efectivo. Fauss-Legger. Bueno, me imagino que fue complicado, ¿no? Desde el jardín de infantes que lo deletreo, así que imagínate. Claro, claro, lógico, lógico. Estoy reacostumbrado. Y si decimos Fernando, más fácil. Claro. Que, bueno, se le ocurrió esta idea de crear este taller para músicos autogestionados. Y quiero que me lo expliques, y quiero que se lo expliques a los oyentes de Ecomedios. Exactamente. Bueno, en principio, muchas gracias Alejandra, Alberto, por invitarme acá a Ecomedios. Ecomedios, en realidad es un curso que se me ocurrió, luego de dar asesoramiento y clases personalizadas de difusión, prensa y comunicación a músicos independientes. Yo trabajé varios años en la discográfica EMI. EMI Odeon, que en su momento sacó un disco de los Beatles, de Gieco, pero que actualmente no existe porque fue absorbida por otra compañía discográfica. ¿Hace mucho tiempo de esto? Yo estuve ahí en 2002, de 2002 a comienzos de 2005. Ahí en Parque Chacabuco Sur, ¿no? No, ya no estaba más ahí. Estuvo en Florida, y después, en el último tiempo, estuvo en la avenida Cabildo, ahí por los colegiales. Era antes. Era antes, antes. Yo me acuerdo que iba a buscar discos a la edad de hace muchos años. Bueno, y antes... ¿Te acuerdas que había discos de corte para los... Bueno, los cortes de difusión, de eso justamente es una de las cuestiones de las que hablo en este curso de difusión y artística, porque aparte de cuestiones de prensa y difusión y promoción, yo creé ciertas cuestiones que tienen que ver con la musicalización, con lo que vos decías del corte de difusión, y ciertas cuestiones que tienen que ver con la previa del lanzamiento de un disco que puntualmente tienen que ver con la elección de un buen orden en la lista de las canciones. Siempre pensando en la buena difusión, pensando en el público, pensando que alguien de algún medio o algún oyente en principio se enganche con tu música por un corte de difusión que escuchó en algún medio o en algún recital, que a partir de ahí lo puedas llevar a que le dé play al disco, ya sea un CD o un disco en streaming, y a partir de ahí, bueno, seguir convenciéndolo como para que escuche tu música. Fernando, hoy por hoy, los músicos y las bandas jóvenes que intentan sacar su primer disco, su segundo disco, les cuesta mucho primero llegar a las compañías de las cuales vos trabajaste en alguna EPA, como EMI, como Sony, o como las grandes compañías que tienen una cantidad de músicos específicos en su cartilla, y que, bueno, a los nuevos van ingresando muy de a poco, pero hay tanta cantidad de bandas de todos los ritmos que se hace a veces muy difícil poder promocionarse, ¿no? Esa es la idea del curso, ¿cómo se autogestiona un grupo que recién comienza? En realidad, la realidad de la industria discográfica, tenemos dos visiones que se me ocurren, por ejemplo. Por un lado, hay gente que dice que ya no existen, o que es muy poco la capacidad de trabajo de una compañía discográfica, y por otro lado, bueno, podemos decir que sí, que se siguen manteniendo, que venden millones de discos, de determinada cantidad de artistas. Sí. En la época que yo trabajé, yo como que me sumé a la compañía como en la primera parte de la decadencia de las compañías discográficas, o por lo menos puntualmente de Mio Odeon. Hoy por hoy, acá en la Argentina, de las más conocidas, existen Sony, Universal y Popart, que es local, y otros varios sellos independientes, que no son multinacionales, como en los que nos estábamos refiriendo. Y cada vez que fichen un artista nuevo, en general, no es tan nuevo, sino que ven que ya lleva una cantidad determinada de público a los conciertos, que vende una determinada cantidad de discos, que ya tiene un trabajo previo hecho. Entonces... Es decir que eso no se mide por lo bueno, sino por la venta, en realidad. Porque es muy probable que haya muchos grupos que sean muy buenos y que no tengan la posibilidad de vender, qué sé yo, cómo pueden vender los bailanteros, o cómo pueden vender... Sí, o los Nocheros, o Diego Torres, por mencionar a gente con, no sé, acá, a unas cuadras está la publicidad de Diego que va a estar tocando en el Gran Rex. Sí. ¿Vos escuchás música? Sí, por supuesto. ¿Cómo escuchás música? Y hoy por hoy, todavía, escucho mucha música en CD, algunos discos que tengo en mi colección, otros los escucho en el Spotify, en el teléfono, y también te diré que estoy volviendo a mi viejo amor, yo soy un hombre más grande... Los discos de vinilo, claro. Y nombrame... Y en el mundo, y en el mundo, estuve hace muy poco en Londres, ya prácticamente el CD no se vende. O se vende muy poco. Sí. Se vende más vinilo que CD. ¿Por qué? Porque todo está... Nombrame dos o tres músicos que escuches de acá, de Argentina. De Argentina, y bueno, te puedo nombrar de los míos, Pineta, Edgar... Charly García, y mucho tango también. Bien, bueno, Spineta y García, por ejemplo, llegaron al mundo de la industria discográfica cuando había otra realidad. Sí, claro. Por otra parte, había menos músicos. Yo vivía y vos eras un nene. Claro. Había menos músicos o grupos. Sí. No era tan fácil llegar a una compañía discográfica, y era prácticamente imposible grabar si no grababas con una discográfica. Porque los estudios generalmente eran de los sellos de grabación. Sí, sí. Desde hace varios años la realidad cambió con el avance de la tecnología. Hay estudios caseros, hay estudios que no son los de las compañías. De hecho, las compañías ya no tienen estudios, si no me equivoco, acá en Argentina por lo menos. Hay estudios de diferentes niveles, para que puedan acceder músicos de diferentes estadios. Sí, claro. Y de diferentes sonidos, ¿no? Exacto. Porque el que va a grabar al viejo estudio ION, es una cosa. Sí, sí, sí. Y los que graban, qué sé yo, en el Cielito es otra, y los que graban... Entonces, por un lado, es más fácil... Hay muchos estudios caseros. De hecho, hay muchos músicos que se graban en su home studio, que se le llama estudio casero. La calidad no va a ser la misma que en un estudio profesional, está claro. A lo que voy es que hoy podés grabar en tu casa y subirlo a internet. No estoy hablando de si la calidad va a ser óptima, buena o regular, pero nos han hecho creer que es fácil grabar discos, que la gente los escuche y llevar gente a los recitales. No es tan así. Si uno ve, nos ponemos a pensar la cantidad de discos o convocatorias que han tenido principalmente Charlie, porque es spineta, yo soy muy spinetiano, pero no ha sido un artista masivo generalmente. Se da como una situación, medio de una dicotomía. Puedo grabar con no tantos recursos, pero si pienso que el objetivo es llenar un teatro Gran Rex o una trastienda o algo así, la realidad me va a indicar que hay un camino muy largo y por ahí no se trata de a lo que yo tengo que apuntar. Por otro lado, hay muchos programas de televisión, incluso ahora están volviendo las bandanas. Sí, bueno, eso es también, hay mucha plata detrás puesta en la tele. ¿Por qué se escucharon las bandanas? Porque había un aparato televisivo y una agencia discográfica de contenidos detrás. Pero hay otra realidad, digo, metiéndome un poquito, no quiero desviarme tanto, pero la realidad es que las canciones no eran de las chicas y la plata la hicieron los productores y los compositores, digamos. Claro. Entonces, nos han pintado a través de los medios masivos una realidad que por ahí es medio de fantasía. No sé, incluso he visto por los hijas de mi novia que miran programas en Disney Channel donde parece como muy fácil que viene un representante de un sello y te lleva y te hace grabar. La realidad no es tan así. Hay casos específicos, ¿no? No, Violeta, por ejemplo. Pero Violeta es la hija de un importante productor. Es un productor y además está con Disney, nada más y nada menos. Convengamos que acá en la Argentina, o sea, ve a hacer el último comentario pesimista para ponerme un poco más positiva y entrar en el curso del oído de los medios. Convengamos que en este país, en general, si no sos hijo de, novio de, hermano de, o tenés mucha plata, es muy difícil prosperar en el arte. Eso no quiere decir que hay que desanimarse porque, como hoy te hablamos... Hay ejemplos, Aristimuño, por ejemplo. Claro, sí, sí, Lisandro Aristimuño, Onda Vaga, él mató a un policía motorizado, que son dos bandas indies que me acuerdo que en el momento en que estaban surgiendo, yo todavía trabajaba en prensa y difusión de artistas, estuve en la misma semana en la radio Rock and Pop y en la radio Omega, y los directores de esas radios no sabían de qué les estaba hablando cuando les mencionaba a Onda Vaga. Es una banda que empezó a llevar mucha gente sin sonar en las radios. Son casos excepcionales. También tenemos a Patricio Rey y sus ronditos de ricota. Sí, claro. Tiene que ver con el trabajo independiente, con la autogestión. Bueno, así como avanzó la tecnología para esas cosas de las que estábamos hablando, ha avanzado para las redes sociales y otras herramientas que a uno le posibilitan dentro del marco del trabajo propio, si va a lanzar un disco o un video o un concierto, anunciarlo de una forma que necesitas una computadora y conexión a internet, que en general es bastante accesible. Lo que yo doy en el curso, aparte de herramientas técnicas, comento experiencias de haber trabajado con grandes artistas y con artistas más chicos, y la experiencia de haber trabajado en EMI con artistas que han llenado estadios, con artistas que no han vendido más de 20 entradas, y también trabajando con artistas independientes donde todo es más difícil. Entonces, y paralelamente he seguido en el periodismo y haciendo radio. Entonces, estoy de los dos lados del mostrador. Y también me he equivocado varias veces. Entonces, tengo una especie de eslogan cuando yo promociono mis cursos, que es ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza. Porque yo ya hay un montón de cosas que las pasé, entonces te voy a evitar ciertos pasos para que vayas directamente al punto. El punto es que la música se conozca, que la gente se entere que vas a tocar. No pretendas que de movida salgas en un canal de aire en el programa Más Visto, o que salgas en la radio, si haces folclore en la radio folclórica más escuchada, o si haces rock en la radio rockera más escuchada. O sea, hay que ser conscientes de que hay que tener un criterio del momento en el que está uno, no solo artística y musicalmente, sino en el nivel de que te conoce o no el público. Y hay que empezar de abajo. Y yo lo que enseño, aparte de técnicas que tienen que ver con el buen uso de las redes sociales, que tienen que ver, incluso hay trabajos prácticos, de ahí la modalidad de taller, todas las clases que van a ser, aprovecho para decirlo, los miércoles de julio, de 14 a 16 horas, en Borges, 1975, ahí en Palermo. Ahí daré el curso del oído de los medios. La idea es que en cada clase va a haber una... ¿Cuántas clases van a ser? Cuatro clases. Cuatro clases. En cada clase va a haber un trabajo práctico, de ahí que es un curso-taller. Bien. Donde van, lo que yo enseño en la primera hora, lo van a aplicar en un trabajo práctico y lo van a compartir con sus compañeras y van a tener la devolución de ellos y del docente. Eso es algo que después de haber dado el curso en La Plata y en otras ciudades entendí que tenía que tener la modalidad de trabajo práctico, porque si no, uno se va a la casa y no tiene una forma de tener un ida y vuelta con el docente o con el compañero músico. Bien. Entonces, repitamos. A ver, el curso se va a dar, ¿qué días? Los miércoles de julio. Acá en Buenos Aires, los miércoles de julio, que son 6, 13, 20 y 27. Comienza la semana que viene. La semana que viene. Y los que nos están escuchando, o un familiar que nos está escuchando, que, ay, mi hijo tiene una banda pero no sabe cómo autogestionarse, ¿cómo hace? Bueno, si quieren aprender cuestiones que tienen que ver con la difusión y la promoción de la música y esas cuestiones artísticas que te decía que tienen con la previa de sacar un disco, porque hay que elegir un tema como para salir a conocer, a darse a conocer a los medios, o incluso al público. El corte de difusión. El corte de difusión. Ese tipo de cosas, incluso que yo las acompaño con testimonios de músicos o expertos de marketing de otras ciudades y músicos y productores argentinos. Sí. Los miércoles de julio, en Borges 1975, aguaprensa.com.ar barra blog, o aguaprensa en Facebook o en Twitter, info arroba aguaprensa.com.ar para informarse de los detalles, los costos. La verdad que es muy accesible para los tiempos que estamos viviendo. Y hoy estaba pensando con una buena forma de afrontar la crisis es con creatividad. Así que la cuestión es no desanimarse, saber que se pueden aprender cosas como para empezar a desarrollar mejor el trabajo. ¿Algún mail para dejar a los ejemplos? Sí, repito, info arroba aguaprensa.com.ar y si están escuchando fuera de la ciudad de Buenos Aires, el 6 de agosto voy a estar dando este curso, pero en formato intensivo, el día 6 de agosto. ¿Dónde? En la ciudad de Santa Fe estamos a definir el lugar y el horario, va a ser un sábado, pero bueno, lo comunicaremos a través de Agua Prensa y próximamente también estaremos en Rosario, va, estaré en realidad en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, y bueno, la idea es extender a otras ciudades. Por si está escuchando a alguien de otra ciudad que es productor o trabaja en un medio y quiere llevar el curso a la ciudad para que lo aprovechen los músicos de la zona, se comunica en info arroba aguaprensa.com.ar. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Presentan a Alberto Pérez en radionegocios.com.ar, las siguientes empresas. Ojo de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del grupo Ojo. Llegó algo grande a McDonald's. Ahora, por 10 pesos más, convertí tu Big Mac en Super Mac. Tres carnes, lechuga, queso, salsa especial. Cebolla, pepino, en un pan con sésamo. Y ahora una gran novedad. El Super Mac más 10 pesos se convierte en el nuevo Gran Big Mac. Dos carnes grandes, lechuga, queso, salsa especial, de tinos y cebolla en un pan con sésamo. Big, Super y el nuevo Gran Big Mac. ¡Preparate! No, 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 no. Promoción válida del 14 de junio hasta el 25 de julio de 2016 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Agregando 10 pesos al valor de tu compra de un Macombo o un sándwich Big Mac, puedes agrandar el tamaño de tu sándwich. Promoción aplicable a todos los tamaños, no combinable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y o promociones. Si al cargar en una estación de servicio ESO o en una nueva estación Accio, tu auto comienza a cantar. Tranquilo, está todo bien. Se siente mejor que nunca. Porque los combustibles de Accio Energy contienen Accio Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción. Protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Accio Energy. Somos acción. Somos energía. La competencia de conductores de camiones más grande del mundo ha comenzado. Si sos conductor de camiones y te gustan los desafíos, Scania te invita a participar del certamen Scania Driver Competitions 2016. Participá y coronate como el mejor conductor de camiones de Latinoamérica. No importa la marca de camiones que manejes, importa cómo lo manejes. Inscríbite en www.scania.com.ar o en la red de concesionarios Scania. Enfrentá el desafío. La ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios. Somos todos los que la vivimos. Involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad. Ingresá en buenosaires.gov.ar barra participación ciudadana y vivís ser parte de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estar presentes. Ser y trascender. En Laboratorios Vago, la investigación permanente y el desarrollo de nuevas tecnologías farmacéuticas nos ubican en una posición de liderazgo con productos de máxima calidad y efectividad terapéutica en más de 45 países de todo el mundo. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Cuotifica tus vacaciones con Quiero Viajes. Sí, sí, cuotificar tu viaje es posible. Entra en Quiero.com.ar y canjea tus puntos por un montón de cuotas para viajar a donde más te guste. Disponible para cartera de consumo, términos y condiciones en BancoVaricia.com. Patagonia Eco Film Fest. Del trece al dieciséis en octubre de dos mil dieciséis en Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia, el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional en diferentes puntos de la ciudad, con una mirada integradora, crítica y optimista. Las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional para presentar los films hasta el treinta y uno de agosto. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fuiste el primero en darle seguridad. Lo acompañaste en sus primeros pasos. Confía en vos más que en nadie en el mundo. Sos su ejemplo y su guía. Sé vos el primero en hablarle del consumo de bebidas con alcohol. Hablemos con nuestros hijos sobre el consumo de bebidas con alcohol. Conocer y descargar nuestra guía para padres en www.vivamosresponsablemente.com Es un mensaje de cervecería Maltería Quilmes. Vivamos responsablemente. 150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países. Para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Cinco minutos para el final de nuestro programa. Sigue la batalla Campal y Nituzaingó. Según dicen las redes sociales a esta hora de la tarde. Está hablando por los medios el intendente Alberto Descalzo. Recién se titulaba Alguien está provocando este tipo de casas. Se equivocaron en la base del texto a la gente de TN. De cosas muchachos. Lo cambiaron rápidamente. Bueno. Deporte. A la última. Vamos, vamos. ¿Qué pasó con Maradona y todo eso? Vamos, bueno, no. Un poquito de lo de Maradona. Salió un nuevo audio. Otro más. Otro más. Otro más. Sigue hablando Maradona. Sí. Muy emocionado, Diego. Muy emocionado, Diego. El capitán, como es ese autorreferencia. No, acá el único capitán, ¿sabe quién es? ¿Quién? Usted. Es el capitán de este barco. No, usted es el capitán de este barco. No, no, no. El capitán es siempre el más joven. El que corre más. ¿Eh? Nosotros no podemos correr. Quiere laburar poco, me parece. Nosotros no podemos correr. Ni a la bolita podemos jugar. Nada. Bueno, ¿qué dijo Diego? ¿Qué dijo Diego? Se emocionó Diego. Le habló a sus compañeros. Les dijo que quería organizar una cena. Que andaba con unos trabajos que lo iban a demorar. Pero que en su momento iban a organizar la cena. Se iban a juntar. Y al final dijo, bueno, muy emocionado que los recuerda siempre. Que quiere que estén juntos. Habló, bueno, obviamente de Messi. Dijo que Messi se tiene que quedar. Que es un crack. Todo lo conocido. Después, en tema refuerzos para los equipos. Podemos hablar de refuerzos de todas maneras. Si todavía no sabemos si la AFA, si el torneo de la AFA va a empezar o no. Pero bueno, podemos hablar de refuerzos. Por lo que pasa por San Lorenzo Almagro. Van a estar interesados sus hijos. Fabricio Colochini. ¿Cómo volver a San Lorenzo? Colochini. De pasado ahora, la actualidad era el fútbol inglés. Bueno, ahora va a pegar la vuelta para San Lorenzo Almagro. Otro de los refuerzos de River Plate va a ser Enrique Bolonia. Ajá. El ex arquero ahora de gimnasia y esgrima de La Plata. Y en Boca se habla de Mejía, perdón, de Daniel Torres, el jugador, el volante central titular en la selección colombiana de fútbol. Muy importante, que actualmente juega en Independiente de Medellín. Bueno, podría llegar a caer en Boca. Y uno a uno está el resultado por ahora entre Portugal y Polonia la Eurocopa. Y Guanchope ya está vendido. Ya está, ¿dónde se vendió? Al cruceiro. Al cruceiro. Sí, sí, se fue presentado. ¿Cuánta plata los del globito sacaron? Cuatro millones de dólares por 50% del base. Ah, mirá. Ah, por el 50%. Por el 50%, sí. Bien, hicieron buen negocio la gente de Huracán, ¿eh? Sí, sí. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir yendo, Alejandra. Son las casi las... Sí, ¿qué quiere decir algo? No, nada, tío. Hola. Estuvo acá Alejandra Sigliano. Hoy vino de paseo nomás. Hoy viene de dama de compañía. De paseo nomás. Bueno, muy bien. ¿Quedó algo en el tintero o nada? Nada. No, te puedo comentar un poco... Un minuto, que no queda nada. De una encuesta que salió de Messi. Ustedes saben que el sábado va a haber un banderazo. Sí, sí, eso. En el obelisco. Va a ir, ¿no? ¿Al banderazo o no? No, no, yo de mi vida privada no... ¡Epa, epa! No, no, no. No puedo decir. Ya llega la gente del Big Bang. Nosotros nos reencontramos el próximo mart... Hoy es jueves, ¿no? El próximo martes a las 4 de la tarde para hacer otro radio, negocios.com.ar. El señor Gerardo Subirana lo puso en el aire. Alejandra, gracias por estar aquí. Por favor, buen fin de semana. Capitán Tomi Sánchez. Alberto, buen fin de... El hombre de la calle. Nosotros nos reencontramos el martes a las 4 de la tarde. Hacemos otro radio negocios. Y el martes volvemos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede regresar el pasado. ¿Nosotros qué es lo que hacemos, muchachos? Vamos por el futuro. Vamos allá, vamos. Chau. 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 Gracias.